Yo quisiera aprovechar para dirigirme al presidente Alberto Fernández y decirle con toda claridad, señor presidente, usted tiene que cambiar si quiere hacer algo diferente a la Argentina miserable a la cual la clase política a la cual usted pertenece ha generado en estos 80 años. Los presidentes cuando llegan a la Casa Rosada, señor Alberto Fernández, creen que pueden domesticar al monstruo que está devorando a la Argentina en los últimos 80 años. Creen que transando con él, seduciéndolo, algún día van a lograr vencerlo. Pero no es así. Para vencer a este monstruo no hay que transar con él como usted está transando, al sentarse a conversar con las mafias sindicales, con los empresarios más prevendarios de la Argentina y con los políticos que han transformado a este país en un país con una tendencia miserable. La manera de enfrentar a este monstruo y ganarle la batalla es ponerse enfrente. ¿De qué manera ponerse enfrente? Ponerse enfrente con una profunda reforma laboral que, yo diría, detone el unicato sindical, que nos lleve a una democracia sindical, que abra la economía al comercio para que estos empresarios prevendarios con los cuales usted conversa a diario puedan competir o tengan que competir. También acá el empresario, el comerciante, el monotributista, señor presidente, se funde por la cantidad de impuestos que tiene que pagar y por la cantidad de trámites que tiene que hacer para pagar impuestos. Usted, señor presidente, si quiere triunfar y dejar algún legado bueno para los argentinos que usted gobierna durante estos cuatro años, tiene que enfrentarse a este monstruo y no transar como ha transado hasta ahora. Esa es la única manera en la que Argentina puede crecer algún día de manera sostenible y una tasa alta. No de esta manera. No de esta manera.